Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardianes del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y éstos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardianes respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entienden de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan es el que refleja con especial detalle la polémica en torno al reconocimiento de Jesús como el Mesías esperado y la acogida, la apertura del corazón a coger su mensaje o, por el contrario, el rechazo a ese reconocimiento e incluso la persecución que se genera. Podría parecer a primera vista que esa polémica en torno a la acogida o el rechazo de Jesús se funda en razones más bien, digamos, objetivas o teóricas, ¿no? Es que, a ver, esta es de Galilea y el Mesías tiene que nacer según la profecía de Belén. Parecería, podría parecer que la acogida o el rechazo está motivado por razones objetivas. Pero, en realidad, si nos fijamos en este propio Evangelio que acabamos de escuchar, esas supuestas razones esconden otras motivaciones mucho más vitales, podríamos decir, ¿no? Así, por ejemplo, cuando los guardianes del templo muestran ante los fariseos su admiración por Jesús, porque dicen, nunca un hombre ha hablado así, ¿no?, tiene una reacción que les delata. Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él. Esos que creen en Jesús y que no entienden son unos malditos, ¿no? Solo les falta decir, los que creen en él son una chusma, algo así, ¿no? Es decir, que detrás de las supuestas dudas objetivas o teóricas, en realidad, se esconden unas razones que son más de soberbia, de celos, de resistencia a la conversión, para entendernos, ¿no? Entonces, en esta acogida o rechazo a Jesús, que acontece en el corazón de todos nosotros, tenemos que no agarrarnos a las dudas teóricas, ¿no? Que obviamente, si existen, hay que abordarlas, pero más que centrarnos en las dudas teóricas, lo que tenemos que examinar es nuestro corazón y ver si en él existen, pues, esclavitudes o faltas de humildad, ¿no?, que nos hacen incapaces para acoger la revelación de Dios. Tanto el padre Pío, San Pío de Petralcina, como el santo cura de Ars, en la vida de los dos se refiere una misma anécdota, que creo que es muy significativa. Y la anécdota es que tenían en su entorno algunas personas con supuestas dudas fuertes, persistentes de fe, que esas dudas les impedían acercarse a Dios. Y tanto el santo cura de Ars como el padre Pío les decían, mira, antes de que yo entre a responderte esas dudas, ahora no voy a entrar en eso, primero confiésate, primero confiésate. Pero ¿cómo me voy a confesar si tengo dudas? Pues yo ahora no discuto de las dudas, primero confiésate. ¿Y qué es lo que acontece? Que después de una prolongada resistencia, cuando finalmente tienen el don de tener ese acto de confesión, es decir, de humildad, de poner humildemente delante de Dios sus pecados, una vez haberlo hecho, pues bueno, ahora dime cuáles son tus dudas. Y después, paradójicamente, las dudas han desaparecido, se han esfumado. Porque en realidad esas dudas no eran tales, sino que estaban siendo justificaciones, que estaban escondiendo una soberbia interior, una resistencia a la conversión interior. Señor, danos un corazón humilde para acoger tu verdad, dispuestos a transformar nuestra vida ante ella. No se olviden de darle like al vídeo, si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien.